Desde sus inicios, el megaproyecto que garantizará la seguridad energética del país tiene un avance integral del 75%. La transferencia tecnológica que se emplea en su construcción traerá beneficios ambientales y la reducción de gastos en salud. Es el proyecto de inversión pública más importante del país. Tiene un monto de inversión aproximado de 4.700 millones de dólares. Va a permitir que produzcamos combustibles con muy bajo contenido de azufre y con altísima eficiencia económica. Esperamos empezar a producir a partir del primer trimestre de 2021. La nueva refinería Talara es el proyecto de inversión más importante del sector energético y su ejecución fue declarada de necesidad pública e interés nacional mediante la ley 30.13.0. Nosotros vamos a contribuir produciendo una parte importante de los combustibles que el país requiere y considero que este esfuerzo que nos ha costado a todos los peruanos y a PetroPerú va a llegar a buen puerto y va a generar la rentabilidad que se requiere para poder repagar todos los préstamos que hemos obtenido para construir esta gran obra. Este año se construyen las nuevas unidades auxiliares de servicios y facilidades generales que harán que la nueva refinería Talara esté acorde con las exigencias del mercado energético internacional. Aquí se construye la nueva refinería Talara. PetroPerú. Energía y salud para los peruanos.